Hoy celebramos que Kulser cumple 40 años en México. Somos parte de una empresa alemana con casi 90 años a nivel global y nos enorgullece de haber ayudado a dentistas y técnicos dentales a restaurar la salud bucal de millones de personas. Somos una empresa sólida que llega a ustedes a través de la venta directa con atención personalizada y a través de nuestros distribuidores. Como director general que lleva 30 años al frente de Kulser México, quiero dar las gracias a todas las personas que han trabajado en Kulser México en algún momento, a todos nuestros colaboradores como líderes de opinión y conferencistas, a todos nuestros distribuidores y por último pero no menos importante, a todos los dentistas y técnicos dentales que usan nuestros productos. Porque sin todos ellos, Kulser México no existiría hoy en día. Gracias a todos por habernos ayudado a lo largo de 40 años a poner los mejores productos en las mejores manos.